Algo de lo que vamos a hacer. Porque el cobra, el cobra a mí, la verdad, me convence más las de 1.000. Esas son. Esta canción se llama Déjame darte un beso. La hice para ver si conseguí el objetivo y lo conseguí. Ay, preso mío. Déjame darte un beso, que aquí lo traigo preso. Se me escapó del alma con solo verte. Quiero tenerte a distancia para dártelo. Déjame darte un beso, solo te pido besos. No tienes que tocarme, solo dejarme tu boca fresca. Y yo me encargo de lo demás. Déjame darte un beso, déjame darte un beso. Un beso que despierte tus emociones dormidas. Y que sea una salida al fuego de tu corazón. Déjame darte un beso, déjame darte un beso. Un beso que se aride en tu pecho para que no me olvides, no me dejes. Nunca, jamás, nunca, jamás. Déjame darte un beso, nadie muere por eso. Si temes a mis manos, las pongo en algún lugar lejano de ti, para no distraerte. Déjame darte un beso, déjame darte un beso, suave, profundo y lejos. Y que en resbaladillas, hasta tus rodillas, se enteren de lo que pasa. En el piso de arriba, déjame darte un beso, déjame darte un beso. Un beso, un beso que despierte tus emociones dormidas. Y que sea una salida al fuego de tu corazón. Déjame darte un beso, déjame darte un beso. Un beso que se aride en tu pecho para que no me olvides y no me dejes. Nunca, jamás, nunca, jamás.